de manera saludable, va a ser importante para el Deportivo Español, es Cristian Vázquez, a quien saludamos a la distancia. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Cristian. Bueno, imagino que estarán esperando con mucha ansiedad este partido, ¿no? El partido que todos los hinchas quieren ganar y que ustedes también. Sí, la verdad que sí, muy ansioso, muy ansioso, porque yo de domingo nos venimos preparando muy bien para que salga todo como tiene que salir, ¿no? Andando nosotros. ¿Cómo se fueron preparando después de la derrota con Brasategui? ¿Y qué partido se imagina que se puede dar? No, nos preparamos como todas las semanas, trabajando duro, como tiene que ser, sabiendo que es un clásico, que el clásico lo tenés que ganar. Imaginamos que va a ser un partido duro. Todos los partidos de esta categoría, la verdad, son muy duros, son muy parejos, que quizás con una extensión o con algo se puede ganar o perder. Es así, en esta categoría es muy parejo. Cristian, ¿los clásicos son partidos apartes? ¿Es como que se juega un campeonato distinto a la temporada que se está disputando? ¿Es un partido que se juega de otra forma? Sí, son partidos hermosos. Nosotros sabemos que estos dos partidos que en el año, que son los italianos, tenemos que ganar como sea, los clásicos, como te dije antes, los clásicos se ganan, pero también tenemos que estar tranquilos. No estar ansiosos, hay que jugar el partido tranquilo y que salga todo bien. Cristian, ¿cómo controlan este tema de la ansiedad? Por lo que significa la envergadura del partido, porque va a tener mucha cobertura, porque es importante para el público de español. ¿Cómo se controla ese tema de la ansiedad? Que me imagino que le debe hacer cosquilleo minuto tras minuto. Sí, es complicado. En el comienzo de la semana quizás no te das cuenta, y a medida que van pasando los días y se va a acercar el partido, ya querés que llegue ya, querés que llegue lo más rápido posible, pero de verdad, como te dije antes, con tranquilidad, con tranquilidad y que sea lo que yo quiero. Estos partidos que pueden ser cerrados, Cristian, ¿hay que ser contundentes para poder aprovechar los momentos que tenga español en el partido? Sí, sí, obvio, obvio. También, como te dije, son partidos donde una pelota parada, una detención, abren el partido y después es complicado, es complicado para cualquiera. Pero nosotros estamos muy confiados, muy confiados que este partido, este clásico, lo vamos a sacar adelante. ¿Qué les preocupa de italiano, Cristian? Mirá, la verdad que todavía no vimos mucho sobre ellos, sabemos que son fuertes en la pelota parada, tienen jugadores de experiencia, así que tenemos que estar muy atentos en eso. Cristian, sos uno de los mejores jugadores que tiene este plantel, ¿crees que el domingo italiano va a dejar que vos hagas tu juego dentro del campo? No, es un plantel muy parejo, todos tenemos nuestras cosas, cada uno aporta lo suyo, italiano va a tener que estar atento con todo, todos tenemos nuestras virtudes. Sabes que es el día del hincha, el domingo, ¿no? Se espera una buena convocatoria, más allá del clima, esperemos que esa efervescencia, ese acompañamiento le juega a favor a España, que no sea una presión para ustedes por ganarlo. Sí, sí, como te dije antes, va a ser un día hermoso, el clásico, el día del hincha, está todo para que nos llevemos el triunfo y que podamos estar todos felices, tanto nosotros para empezar una racha linda, donde también se vienen partidos muy importantes y para el hincha ganar el clásico en el día, qué mejor que eso. ¿La noche previa a los derbys, Cristian, se puede descansar como intenta dormir previo a otro partido o no? Sí, sí, ya los que venimos de hace años ya hemos jugado varios clásicos y como te dije, hay que estar tranquilos, quizás en el día del partido sí, los nervios, las ansias de que empiece ya, pero es más que nada ganas de jugarlo, digamos. La última, Cristian, ¿por qué tantos altibajos tiene este equipo? Y no se nos están dando, ahora por suerte sí contra Luján, pero veníamos perdiendo muchos puntos de local, que eso antes no nos pasaba, antes de visitante ganábamos, porque de visitante nos iba muy bien, y de local lo que pasaba antes empatábamos, quizás ahora esos partidos de local los estamos perdiendo, estamos dejando puntos ahí, pero bueno, esto es largo, faltan 20 y pico de fechas, si no me equivoco, un poquito más, no sé, donde hay mucho que corregir, obviamente, pero bueno, con la tranquilidad esa, ahora tenemos partidos muy importantes, donde ganás estos 3 o 4 partidos que te quedan, y quedás ahí arriba, puedes jugar con rivales directos, pero seguir trabajando, seguir trabajando para mejorar esas cosas que estamos fallando, y continuar. Dale, Cristian, te agradecemos esta charla, ojalá que el domingo salga todo bien, y en español se quede con el clásico, y se quede en casa. Dale, dale, va a salir todo bien, dale, muchas gracias, hasta luego. Un abrazo de vos, lo mejor, ahí está Cristian, Cristian Chupete Vázquez, la figura del equipo, que vuelve al deportivo, para el once titular, se lo extrañó, frente a Verazategui, y bueno,